Exacto guapo, ¿qué pasa gente? Aquí estamos con la guía de Shen que me la estáis pidiendo muchísima gente, tanto el Shen Top como el Shen Support, ya sabéis que cambian un poco las runas y sobre todo el tema de los objetos. Antes de seguir deciros que os suscribáis a mi canal, activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo guías o hago directos que mucha gente no la tiene activada y se lo tengo que estar recordando. Dicho esto, ya sabéis, combos, runas y el tema de los objetos del campeón, tanto en Top como en Support. Os pondré el timing en la descripción, pero en el vídeo saldrá también. Dicho esto también, traigo últimamente muy poco support, así que a ver si puedo traer un poco más. Bueno, Shen Support también se juega, así que mira, perfecto. Agradezco el corazón todo el apoyo que recibo con el tema de likes, comentarios y ya sabéis que en la descripción, justo en la descripción tenéis mi canal de tweets, mis redes sociales, mis grupos de whatsapp que diga, mi canal de discord y demás vainas. Así que nada chicos, vamos con el vídeo. Vale, vamos a empezar con los combos de Shen, vale, ya sabéis que la pasiva le hace una habilidad, te pones un escudito, vale, con la que aguantas más. Y la Q lo que hace es coger la espada, dependiendo de dónde está y te la acercas, ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que al darle a la Q, cuando la espada se te acerca, potencias tus tres siguientes básicos y los lanzas más rápido, vale. Que es lo bueno, que por eso mismo el combo que se suele hacer es Q y luego ya dar esos tres básicos sí o sí, porque pensad que están potenciados, hay que aprovecharlos. Y es lo bueno, que por ejemplo aquí, tú das al enemigo y entonces coges el agro de los minions, pero como tiene la barrera aquí, pues digamos que termina rentando. Sí que es verdad que lo mejor es, una vez atribas a la espada, por ejemplo, la espada ahora mismo está, como veis, a la derecha, al empezar el clip. ¿Qué es lo bueno? Que si tú al otro de la espada das a un enemigo, como aquí pasa, no le haces daño, pero le ralentizas. Y al ralentizarle, pues bueno, te es mucho más fácil darle básicos y aprovecharte un poco de él. Ni más ni ni menos, vale. Por eso mismo la Q se suele utilizar siempre y cuando des a enemigos, vale. Tú, como activas la Q y va hacia ti, pues si das enemigos, casi que mejor. Vale, este combo es cuando Sen se mete a... por alguien no se mete en medio de todos, vale. Vale, os comento, con la E, tú tiras la E, él se desliza y a todos los enemigos que pillas con el desliz, pues les provocas. Provocar la E es que les obligas a que te ataquen sí o sí, con básicos. ¿Qué pasa? Que evidentemente si coges a una D, pues te hace más daño con los básicos. Si pillas una Leblan te hace menos. Pero bueno, lo bueno de la E es que les obligas a que te... les provocas y te obligas a que te ataquen, vale. Es como una especie de CC. Luego entonces, una vez estén provocados, tiras la Q, vale. ¿Vale? Tiras la Q y entonces tienes los básicos mejorados. Das a un básico de gratis, vale. Das un básico de gratis y luego tienes la W. La W lo que hace es hacer un... Hace un... Una especie como de círculo, vale. Una especie como de escudo. Como veis la espada, dependiendo de donde esté la espada, es de donde sale el círculo de la W, vale. Y esa W lo que hace es bloquear todos los básicos de los aliados que estén dentro de ese círculo. Ya no solo tú, vale. Ya no, por ejemplo, aquí ahora mismo, si el bicho de madera te golpease, Sen, gracias a la W, al escudo este que estéis viendo ahora, ese círculo, bloquea el daño. ¿Qué pasa? Que si un aliado vuestro está dentro de ese escudo, también bloquea daño. Bloquea los básicos, vale. Esto está muy bien cuando quieres defender a alguien. Por eso mismo también se juega a Sen Support. No es un support aquí de la hostia, pero está bastante bien. Luego el tema de la R que luego os aplico. Pero bueno, total, lo que se suele hacer es... Se inicia con la E, se lanza la Q, luego un básico y la W. ¿Qué es lo bueno de la W? Que si tú tienes la espada muy lejos y tiras la W, la W se activa. Pero tienes dos segundos de margen. Porque imagínate que la espada está a tomar por culo y tiras la W. Mientras la espada viene, cuando llega, pues la W, digamos que a lo mejor la habrías perdido. O dura menos, o etc. Pues no. Lo bueno que tienes es que tiene un margen de dos segundos, ¿vale? Ya cuando atras la espada, con la W es cuando realmente se activa la W, por así decirlo, ¿vale? Por eso mismo, bueno, puedes tirar la Q y mientras esté viniendo ya la espada, activar la W. No tiene que ser justo cuando caiga, ¿vale? Pero vamos, aún así, lo que se suele hacer es eso, ¿vale? Como veis, digamos que provocas a alguien, te pones detrás del enemigo provocado, dependiendo de la situación de tu espada, para que al darle a la Q, la espada al volver, dé al enemigo y le ralentice, ¿vale? Para lo del efecto que os dije antes. Luego ya entonces tira la W para que, como está provocado y te va a atacar, pues esos básicos te quitan menos vida. Así, pues, te quitas, digamos que aguantas un poco más. Y luego das tres básicos, pues para, porque es más o menos el timing que tienes, ¿no? Y que lo bueno que, como veis aquí, él lanza habilidades y tiene la barrera aquí. La barrera aquí dura hasta que más o menos da el último básico. Por eso mismo da un básico de más. Pero bueno, ya sabéis que los tres básicos siguientes después de la Q están potenciados, así que hay que aprovecharlos. ¿Y qué es lo que pasa? Que entre la Q y la W, pues, se puede dar un básico. Ya sabéis que si podéis dar algún básico antes de una habilidad, pues oye, casi que mejor. Pero bueno, más que nada es porque la espada está a tomar por cubla. Entonces el primer básico no está potenciado y los potenciados son los últimos tres básicos, ¿vale? Porque hasta que llega la espada, pues, el craje no va, viene rápido, pero no del todo. Pero vamos, este es un combo muy fácil. Y deciros, como veis aquí, que la E salta paredes. Y no solo paredes tan tan finas como esas, sino también un poco más gruesas como la del dragón o la del varón, por ejemplo. También la salta, ¿vale? Pero eso sí, tienes que estar muy pegadito a la pared. Si no, te puedo comer la pared. Luego está el combo que os he comentado, ¿vale? Que es tan simple como tú lanzas la E, provocas al enemigo, y mientras estés lanzando la E para dar al enemigo, lanzas la Q. Porque así llegas junto con la Q y entonces tienes los tres básicos potenciados. ¿Y qué pasa? Que justo cuando se le acaba la provocación de la E, ya le has dado el tercer básico. Esto es más que nada para meter el burst. Para asegurarte de darle esos tres básicos sí o sí. Porque si no, el enemigo se termina escapando. Además, ya sabéis que con Shen cuanto más cerca tengas la espada, mejor. Porque antes te llega la Q y, bueno, y mejor puedes tirar la W, porque justamente aquí a lo mejor el enemigo se te pone a dar de hostias o te estunea, pues te tiras una buena W y como tienes la espada al lado, te pones el escudo, ¿vale? Esto es más que nada para lo que se suele hacer en línea, ¿vale? El combo que se suele hacer. Tiras la E, la Q y los tres básicos potenciados. Y luego ya entonces miras si ponerte la W antes o ponerte el ajusto después de dar esos tres básicos. Eso ya depende de... Porque como bloquea daño, si pillas el agro dominio, pues bueno, quieras que no te ayude. La W, además de la pasiva de la barra de aquí, que también te ayuda a aguantar un poco más. Luego está este combo que es de los más importantes de Shen, ¿vale? Yo incluso os aconsejaría practicarlo en herramientas de prácticas. No se hace flash y E con Shen, sino que puedes hacer la E y luego rápidamente el flash. ¿Por qué? Porque digamos que ya sabéis que con la E te desliza. Si tiras el flash, es como que el efecto de la E se mantiene. Evidentemente, si tú tiras la E y esperas a que se termine la E, luego lanzas el flash y no provocas. Esto es más que nada para coger un poco más de rango, ¿vale? Es como si tú tiras la E y antes de que se acabe la habilidad de la E, el desliza, tiras el flash. Entonces es como que el desliza se alarga un poquito, ni más ni menos. La gente no se lo suele esperar, sinceramente. Este combo para mí es la hostia, sobre todo en teamfights, ¿vale? Incluso hay un truco para pillar a varios en él, incluso, ¿vale? Puedes pillar a tres enemigos a la vez, gracias al tema del flash. Pero bueno, esto lo vemos en un combo más tarde. Este truco del flash y la E en vez de la E-flash, os aconsejaría practicarlo en herramientas de prácticas. Porque a lo mejor a más de uno se le complica un poco. Si más o menos has jugado ya LOL y tal, pues este combo es súper fácil. Porque es lanzarle ahí, justo cuando estés deslizando, te flash hacia el enemigo y le pillas. Ni más ni menos. Tampoco tiene mucho. Y luego ya, pues le haces el combo de la Q. Pero como ves, te pones detrás del enemigo, pues tira la Q, le das. Entonces le das los tres básicos potenciados, etc. ¿Vale? Tampoco tiene mucho más. Aquí muestro el tema de la R de Shen. Para mí la R de Shen es acojonante. Lo que hace es, tú se lo tiras a un aliado. Da igual dónde esté en el mapa. Como si tú estás en top y el otro está en bot. Da igual. ¿Vale? Tú tiras la R, Shen se pone a canalizar. Sí que es verdad que mientras te canalizando, si te stunean o algo, te cortan la ulti. Entonces no te le transportas. Por eso mismo la ulti, tírala cuando el enemigo no esté cerca. Porque entonces te va a intentar deletear o te va a intentar mover o stunear. Métete, etc. ¿Vale? Para cancelarte la canalización. Pero bueno, la canalización son alrededor de tres segundillos. Tú te pones a canalizar. Y lo bueno es que mientras estás canalizando, le pones un escudo a tu aliado. ¿Vale? Coisa aquí. ¿Ves? Consigue el escudo del aliado. El aliado se puede seguir moviendo. Y después se ir atacando. Y de repente, al cabo de los tres segundos, apareces tú a su lado con la Q. Porque se te le transporta junto con la Q. Y entonces ya pues te metes con el enemigo. Aquí por ejemplo se hace más que nada. ¿Por qué? Imagínate que a un aliado le están dando de hostia a tres enemigos. Tú tiras la ulti. Es lo que hay. Son tres enemigos y tu aliado está solo. Pues le ayudas con la R y nada más bajas. Tienes la Q justo encima tuya. Entonces tira la W para escudar a tu aliado. Ya sabes que la W, como os comenté, ¿vale? Bloquea el daño, ¿vale? Siempre y cuando estéis dentro del circulito. Y entonces pues ahí ya aprovechas para tirar un básico. Y cuando la E vaya a desaparecer más o menos, tiras una buena E. Cuando la W vaya a desaparecer, quiero decir, tiras una buena E para pillar a todos los enemigos que puedas. Porque cuando más enemigos con la E pilles, llega más que coña, más enemigos provocas. Y entonces obligas a esos enemigos a atacarte a ti y no a tu aliado. Y así le puedes salvar o incluso le puedes luego reventar el orto. ¿Vale? Por eso la ulti de Zen es increíble. ¿Qué pasa con Zen? Que un buen Zen tiene que estar mirando el minimapa de continuo. Encima de los minimapas salen las vidas de cada aliado. Si ves que a un aliado le queda poca vida, le vas dando al F1, F2, F3 y F4 para ir viendo. Dependiendo de cómo tengas colocado los campeones, miras al de voz rápido, al de mid, al de tal. Que el de mid le está empezando a bajar la vida, pues le das rápidamente a la tecla para ver qué pasa ahí. Si ves que se salva, pues no pasa nada. Si ves que estás a punto de morir, a lo mejor dices, hostias. Y ya entonces le pinqueas que vas y tiras la R, ¿vale? Lo mismo pasa en bot. Por eso mismo, el uso de los F1, F2, F3, F4 y tal son muy importantes con Zen, ¿vale? Más que nada para, en vez de tener que ir al minimapa con el click y clicar en bot para ver qué pasa, cliques encima del campeón, bueno, o encima del campeón puedes cliquear también. Pero los Fs, lo que os he dicho, se utilizan más que nada para que tu cámara se teletransporte rápidamente a la ubicación, ¿vale? De dónde está tu aliado. Y así rápidamente, en un segundo, en una milésima, ves qué pasa. Y si no te interesa, pues nada, le das a la barra espaciadora y se te centra la cámara en ti y ya está. Eso es más que nada para tener un control. Y esto ya no solo con Zen, sino con cualquier otro campeón. Se viene bien. Pero con Zen, con el tema de la ulti, pues se suele utilizar más. Tienes que estar muy atento a eso, ¿vale? La gente lo subestima, pero lo de las Fs se nota. Sinceramente, yo lo de la F yo creo que viene en controles predeterminados. Creo que tú juegas al LoL y ya están los Fs puestos. En plan, el F1 es para uno, el F2 para otro, el F3 para otro, el F4 para otro, ¿vale? Pero no sé si los tienes que configurar. Si los tienes que configurar, pues bueno, ya sabéis, en in-game, a la barra escape, configurar y miráis ahí, ¿vale? Aunque yo sepa que ya están configurados, que yo sepa. Vienen de serie. Pero bueno, es un consejo muy importante y sobre todo con alguien como Zen, con esa R que tiene. Y este es un combo de la hostia, ¿vale? Que es tirar la R, teletransportas a un... Y es lo que os dije, ¿ves? Teletransportas a un aliado y luego tiras la E mientras estás con la E. Tiras el flash para pillar a todos los enemigos que puedas. Esto, por ejemplo, ¿ves? Lo puedes usar incluso en L, como os dije. Tú tiras la E y luego el flash. Y es como que haces una especie de alargada hacia arriba. O hacia la derecha, si es que los enemigos están hacia la derecha. Eso ya depende de cómo estén ellos situados. Este, el combo de L y el flash, practicadlo porque si lo sabéis controlar bien, hacedme caso que está rotísimo. Está muy, muy roto. Y luego ya, pues evidentemente, tiras una buena W. Porque has pillado a muchos enemigos y te van a dar de hostias. Así que evidentemente te pones la W para aguantar ahí daño. Y también la Q para tener los tres básicos potenciados. Y encima, pues tener el tema de la barrera aquí, ¿vale? Pero bueno, eso ya solo con tirar la W y tal. Con tener una habilidad, ya sabéis, que la activáis. Pero bueno, aún así, cuanto más aguantes, mucho mejor. Por eso mismo, luego tiras la Q para también dar a los enemigos. ¿Vale? Porque se agradece bastante cuando tiras la Q y das a todos los enemigos posibles. Pero bueno, aún así, el combo es más que nada por eso. Por el tema de la E y el flash. Eso se suele utilizar. Por eso mismo Shen es muy bueno haciendo splitpulls, ¿vale? Es un poco raro hacer splitpulls con Shen porque en sí no es un trindamer. No rompe torres aquí a la bestia. Pero se usa más que nada porque una, tiene teleport. Y dos, tiene la R, que es como una especie de teleport. Que encima pones un escudo al aliado. Que estáis todos en el dragón, pues tú te pones a pusear la línea top. Y cuando veas que es buen momento o has puseado mucho y tal, tiras una R. Siempre y cuando vayan a iniciar el Drake o haya pelea. Te le transportas con la R y tu línea ya la has puseado. Y entonces la han mojado la línea, pues sigue puseando, rompe la torre, etc. Por eso el mismo Shen, hay que jugarlo con cabeza, ¿vale? Tienes que pusear top o bot, ¿vale? Dependiendo de... A ver si eres support o no. Pero te digo, si eres top, puseas top. Si luego hay que pusear top, te pones a pusear top. Y es un personaje muy bueno para pusear. Pero ya no solo porque pusee bien, a lo mejor por los ítems que se pilla, que luego os comento. Sino por el simple hecho de que tiene un teleport, cosa que está bien. Y una R, que es como una especie de teleport también. Así que por eso mismo se aprovecha mucho más el tema de pusear con él y demás. Porque siempre vas a contar con él en las teamfights. Siempre y cuando, a ver, esté un poquito atento. Pero bueno, eso es lo bueno de Shen, ¿vale? Por eso el mismo a Shen, sinceramente, me puso un top muy, muy bueno. Luego en el 1 contra 1 es muy bueno también. Pero bueno, aprended a hacer eso de lifelash, que es muy importante. Vale, vamos a ir con la runa más utilizada con Shen en top, ¿vale? Se empieza con valor, garras del inmortal cada 4 segundos en combate. Tu siguiente ataque básico de un campeón hará que haces más daño, ¿vale? Equivalente a tu vida máxima. Evidentemente con Shen te nutres a full ítem de full vida, ¿vale? Así que al final termina haciendo muchísima vida máxima. Por lo que así hace más daño. Ese básico con el garras inmortal. Te cura un 2% de tu vida máxima. Cuanta más vida, más te curas. Y aumenta tu vida en 5 permanentemente, ¿vale? Así que perfecto. Esta runa está hecha para tener mucho más... Está hecha para los tanques, ¿vale? Y como a él se le da muy bien confrontarse contra alguien. Cada 4 segundos en combate. Es muy fácil con Shen. Tú metes una a él, provocas, da los básicos potenciados. Y luego uno de ellos, pa, pues con garras inmortal. Ya está. 4 segundos para él no es nada. Y luego tienes la W para bloquear daño. Así que perfecto. A lo mejor hasta, digamos que puedes llegar a reventar a alguien. Y eso que eres tanque. Pero Shen tiene bastante daño para ser tanque. Sobre todo en early game. Luego golpe a escudo, ¿vale? Al recibir un escudo. El tema de la pasiva, que la estás recibiendo de continuo. Porque lanzas una habilidad y ya la tienes. Pues digamos que aumenta tu hormonal y resistencia mágica. Con esto aguantas mucho más. Y encima lo bueno es que. Tu siguiente ataque básico contra un campeón. Inflige 5.30 más la vida 1.5 de tu vida máxima. Cuanta más vida mejor. 8.5% de la cantidad del escudo nuevo. De daño adaptable adicional, ¿vale? Pausar este efecto hasta 2 segundos después de que el escudo se agote. Está bastante bien, sinceramente, para las confrontaciones. Y Shen, como os he dicho, en línea. Tiras una E, tal. Te pones a dar de hostias y ya tienes la runa extractiva. Fuerza renovada, vale. Aquí es donde cambia un poco la cosa. Hay gente que se pide acondicionamiento para conseguir armado y resistencia mágica permanentemente en plan de gratis. Y otra gente que se pide a fuerzas renovadas. Porque tras recibir daño a un campeón enemigo, vas recuperando algo de vida. Yo prefiero esta porque Shen es muy bueno. Tiras la E, te metes a por alguien, le das de hostias, tal. Pones la W y te vas. Y mientras te vas, pues recibes a un básico. ¿Qué pasa? Que gracias a fuerzas renovadas, tú a lo mejor le has quitado mucho daño. Y a él, a ti, un poco. Y la terminas recuperando gracias al tema de esto. De las fuerzas renovadas. De que te vas regenerando, ¿vale? Encima va dependiendo, ves, 4% de la vida que te falte. Como vas full tanque, termina jurándote más. Así que bien. Luego, aquí también cambia la cosa. Se suele pilla revitalizar porque el poder de curaciones y escudos aumenta. Esta hace... Tiene mucha sinergia con esta. Porque la regeneración de esta aumenta gracias a que toda curación recibida aumenta. Para revitalizar, así que hacen sinergia. Al igual que también la curación de garra del inmortal aumenta gracias al revitalizar. Y luego encima aumenta los escudos. Así que aumenta tu R y aumenta el escudo de tu pasiva, de la barrera aquí. Es muy importante. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se pilla sobrecrecimiento porque cuando matas súbitos terminas teniendo más vida máxima. Y cuanta más vida máxima, pues más renta más te curas con esto, más te curas con esto y tal. Bueno, vas a contar con esto, pero por esto. Por lo de infligen daño mágico equivalente a tu vida. Digamos que esta sería para ser más tanque y jugar un poco más agresivo. Y esta más para curarte. Yo sinceramente, de las dos, prefiero revitalizar. Pero podéis probar las dos si me comentáis. Luego en las secundarias es donde cambia un poco la cosa. Se suelen pillar estas dos, ¿vale? Sí que es verdad que hay gente que se pilla a lo mejor el guardián zombie. Pero esto es más para los altos. Porque tienes que saber cómo usar el tema del guardián zombie, guardiar muy bien y esa mierda. La eliminación de guardianes enemigos hacen que energ sean guardianes aliados de un guardián zombie y su cadáveres. Obtienes daño de ataque dependiendo de un guardián zombie generado y etc. Esto sinceramente lo dejo para los altos. Con Zen yo opino que renta mucho más y más si eres el ojo bajillo. Golpe bajo, dañar a un campeón con acciones de movimientos reducidos, la E por ejemplo. Hace que le infligas daño verdadero. El daño verdadero lo que hace es ignorar las partes de la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Cosa que te viene súper bien, ¿vale? Y porque con la E además das a varios a la vez. Así que a varios a la vez le terminas haciendo más daño, quieras que no. Yo sinceramente prefiero golpe bajo. Me parece una runa que está muy rota y más con Zen. Porque la E de Zen es súper fácil dar y más con el flash. Puedes dar a varios y tal y se aprovecha un huevo. Y luego hay que hacer definitivo, ¿por qué? Porque la ulti de Zen es de las habilidades más importantes, ¿vale? Que tiene Zen. Sí que es verdad que la E también. Pero que quieras que... Joder, la R tiene muchos CDs, la putada. Pero porque está muy rota, es como una especie de teleport hacia un aliado. Le puedes salvar la vida a alguien e incluso darle la vuelta a la tortilla. Por eso el mío se le va con el cazador definitivo. Cuanto antes tengas la ulti, mejor. Yo sinceramente estas dos runas no las suelo cambiar nunca cuando voy top. Depende de la situación, pero no las suelo cambiar nunca. A lo mejor si juego muy agresivo, puedes pierdarte impacto repentino por el tema de la E, ¿no? Te da letalidad y demás. Pero sinceramente sigo prefiriendo golpe bajo. Yo las suelo dejar así. Hay gente que luego se pone la inspiración, pero bueno, eso la comento en la de supports. Y luego ya se suele ir con velocidad de ataque para aprovechar el tema de la pasiva de la Q potenciada. Esos tres básicos que das salen mucho más rápidos y te da mucho más tiempo, pues eso. Luego para farmear, quieras que me ayuda. Fuerza adaptable si quieres hacer daño. Luego si quieres ir más tirando a tanques, puedes pillarte aquí armadura. Y en esta se suele pillar resistencia mágica o vida máxima. Yo muchas veces me pido vida máxima para tener más vida, ni más ni menos. O armadura si veo que hay mucho ADK. Si veo que hay mucho AP o me ha tocado contra una AP, pídate resistencia mágica. Y en esta a lo mejor hasta también resistencia mágica. Esto depende mucho de cómo veas tú contra el que te enfrentes y el jungle enemigo. Pero sinceramente lo que se suele pillar es velocidad de ataque, fuerza adaptable para hacer más daño y armadura para aguantar más. Sobre todo los básicos minions también hay más. Pero como ya sabéis, si os toca una AP, por resistencia mágica. Si hay muchísimo daño en el equipo enemigo, pues te pillas dos de armadura o una armadura y resistencia mágica y a tomarlo por culo y aguantar como un cabrón. Pero bueno, esto ya depende de cómo lo veáis vosotros. Y luego vamos a ir con la runa de Send Support. Con Send Support se suele ir con las de Valor y Reverber Acción. Esta está hecha para top y esta está hecha para ir support. Sí que es verdad que hay muchos en top que aún así se pillan en Reverber Acción. Pero sinceramente yo prefiero mil veces esta. ¿Por qué? Al inmovilizar a... Uy, joder, no se me va el texto, tío. Tras inmovilizar a un campeón y a un enemigo, tu armadura y resistencia mágica aumentan una puta salvajada. Va a 35 más un 80% de tus resistencias adicionales. La build de Support con Send suele tirar más armadura y resistencia mágica más que a daño. Por ejemplo, a la ejida no se suele pillar, se suele pillar el solar y cosas por el estilo. Entonces este item te viene mucho mejor porque aumenta mucho las resistencias que te dan. Y encima, bueno, dura 2,5 segundos la resistencia, perfecto para hacer engage, meterte, llevarte todas las hostias. Y mientras te meten en todas esas hostias, se ha contado mucho más. Después de explotas, infliges daño mágico a los enemigos cercanos, ¿vale? Dependiendo de tu vida adicional. Como vas full tanque, terminas haciendo un huevo. Send es un support que es support, pero como te pide con la E, te da los tres básicos potenciados. Luego la runa esta explota, es una onda expansiva, ¿vale? Que hace daño circundante. Y quieras que no, puede incluso bustear. Es una de que cojones, eres full tanque. Eres un support que no tiene mucho daño y aún así me tocan las pelotas. Así que esta runa es sinceramente la que a lo mejor le va a send. Después se suele pillar de moler para romper ante las torres, ¿vale? Cuando te acercas a una torre, salen 5 cristalitos, se rompen los 5 cristales. Y con el siguiente básico, haces un huevo de daño a la torre, ¿vale? Esto está muy bien, sobre todo si eres support y creéis que en línea vais a jugar muy agresivo. Yo os aconsejo que os pilléis de moler. Si veis que a lo mejor vais a estar en línea muy jodidos y vais a jugar muy pussy, apenas vais a dar a las torres. Siempre puedes pillarte fuente de vida. Que reducir la movilidad de un campeón a enemigo lo marca y los aliados que le ataquen le curan. Por ejemplo, con la E perfecto pillas a alguien y mientras tu ADC le ataca, pues se va curando un poco. O golpe de escudo, que ya lo expliqué, ¿vale? Para aguantar, pero bueno, se suele pillar de moler. Luego, revestimiento de huesos, te recibir daño a un campeón enemigo. Los siguientes 3 ataques o hechizos que recibas de ese mismo enemigo, pues, coño, te quitan muchísimo menos daño. Esto te viene perfecto para hacer engage. Y ya sabéis que, siendo zen y siendo support, suele ser el que comienza las teamfights muchas veces. Inquebrantable, obtienes un 10% de tenacidad. La tenacidad lo que hace es resistencia al CC. El CC, ¿qué es? Todo el tiempo de ralentización, de stun, polimorfia, todas esas mierdas. Todo lo que te ralentice, te stunee, te deja quietito y esas mierdas, pues, dura menos. Y encima, después, y un 10% de resistencia a la ralentización, vale, el tema del CC, como os he dicho. Y esto vale el aumento hasta un 20% de tenacidad y 20% de resistencia a ralentización, según la vida que te falte. Cuanta menos vida tenga, más aguantas. Así que, sinceramente, esta viene muy bien, porque pensad que, vale, zen tiene una habilidad con la que te deslizas, pero en sí es un personaje a melee. Si tú le estás ralentizando y parando de continuo, le terminas jodiendo bastante. Así que, cuanto menos le dure esa ralentización y esos stuns, pues mejor, porque antes llega a ti, antes te toca a las pelotas. O antes llega un aliado para ayudarle con el tema de la W. Y la Q, que, como os dije, lo del escudo de la W. Y luego, en la secundaria, se suelen pillar estas dos si vas con zen support. Perspicacia cósmica, velocidad de hechizos de invocador, perfecta. Si tienes antes el flash, el prender o la estrenuación o con lo que vayas. Y momento oportuno. Así tienes el cronómetro para poderte meter a full. Te tiras el cronómetro y es una especie de minizones, vale. Te pones dorado durante 2,5 segundos y no te pueden hacer nada. La putada, ¿qué pasa? Que una vez lo usas y se rompe. Yo, sinceramente, no suelo pillarme esto y suelo pillarme calzado mágico. ¿Por qué? Porque a los 12 minutos te regalan unas botas by the face, vale. Y encima luego tienes más movimiento adicional, cosa que a la genopole le viene bien. Más movimiento a zen, oye, pues. Así te entras antes en la teamfight, aprovechas mejor la E, etc. Yo, sinceramente, prefiero estas dos runas. Pero, bueno, hay gente que se pilla en vez de estar la de momento oportuno siempre y cuando vaya a jugar muy agresivo y cosas por el estilo. Yo prefiero estas. Y así las voy a dejar. Y luego en estas se suele pillar como va support y no necesitas velocidad de ataque ni insert tank y tal. Se suele pillar velocidad de habilidades para tener ante las habilidades armadura y armadura para aguantar un huevo. Que ahí te ha tocado un brand support o, yo que sé, un belco support que toca las pelotas a manzalos y son a pez. Pues te pillas resistencia mágica. Pero, además, se suele pillar armadura a las dos porque, a ver, el ADC es el que más te suele joder. Te suele comer muchos básicos de los minions también a la hora de entrar con la E, etc. Pero, como os he dicho, si vais a ser muy pokeados y demás, pues te pillas resistencia mágica en esta o incluso en esta. Ya depende de cómo veas toda la partida. Si veis que en bot vais a reventar a lo bestia, pues he visto mucha gente que hace esto. Se pilla esto fuerza adaptable a que armadura o vida incluso. Pero, vamos, como os he dicho, esto depende mucho de contra quien te enfrente, ni más ni menos. Pero, vamos, estas son las runas que se suelen usar con sen support. Y ahora vamos con los objetos de sen top, ¿vale? Con sen top se suele empezar con escudo doran, ¿vale? Vida, mejor, con el garra del perpetuo o garra inmortal, ¿vale? Es que en Latinoamérica se llama garra del perpetuo, si no me equivoco. Pues, cuanta más vida máxima mejor porque más se aprovecha esa runa. Y encima esto hace más daño con los básicos a los minions. Luego bloqueas daño y regeneras mucha más vida. Así que perfecto para el tanque de sen. Una poti, evidentemente. Y luego un guardián invisible. Pongo aquí pink porque siempre intenta tener un pink en el mapa, ¿vale? Y ya no solo el top, siempre en todas las guías lo digo. Todo el puto mundo se tiene que comprar siempre un pink y ponerlo en el puto minimap. Si hay 5 en el equipo. Si hay 5 en el equipo y hay 5 pink en el mapa, pues coño. Se aprovecha un huevo. Deis muchísima visión en general. Vale, por eso siempre pongo pinks. Son muy importantes, no me jodáis. Comprad los putos pinks. Que la gente se cree que solo cuesta el support. Y no. Vamos a ir con los objetos principales, ¿vale? Como ítem mítico se suele pilar la ejida de fuego solar. ¿Por qué? Porque además de que te da muchísimas resistencias. Armadura, vida, resistencia magia y tal. Te da daño. Cuando estás al lado de un enemigo. Vas quemando al enemigo. Encima, cuanta más vida adicional tengas. Más daño terminas haciendo con el quemazón. Y ya no solo a campeones. Sino también a súbito. Por lo que para pulsar líneas viene muy bien. Encima, ¿qué es lo bueno? Infligir daño a campeones o a monstruos. A campeones. Con este efecto añade una acumulación. Lo que aumenta el daño posterior de inmolar un 10% durante 5 segundos. Y hay 6 acumulaciones. Perfecto. Así quemas más al enemigo. Digamos que a los campeones encima les queman más. Perfecto. Y toque flamígero. Con el máximo de acumulaciones. Con las 6 acumulaciones. Pues tus ataques queman a los enemigos cercanos. Lo que inflige el daño de inmolar por segundo durante 3 segundos. Digamos que es como que se duplica el daño del quemar. Y ya con tus básicos. Imagínate eso junto con los básicos potenciados de tu Q. Joder. Toca las pelotas que flipas. Y encima da a todos los objetos legendarios un 5 de velocidad de habilidad. Perfecto. Así tienes ante las habilidades. Este ítem sinceramente con el centop es el que más me renta. Como objeto mítico yo sé que siempre me pillo. Porque es que es el que más me renta, tío. Te da todo lo que necesitas. Y encima te da un daño en plan ya. Solo por estar cerca de centop quema. El lasting fate también es muy efectivo. Luego vamos con las botas. En el tema de las botas. Bueno. Se suele pillar de primeras el rejoldo de Bami. Y luego ya se suele pillar a lo mejor dependiendo del oro que tengas. Las gotitas. Y luego ya pues te terminas la ejida. Luego te terminan las botas. Con el tema de botas. Si te ha tocado contra un AD. Y necesitas armadura o bloqueo de daño. Pues fíjate. Si te ha tocado contra un AP. O hay mucho AP en el otro equipo. O hay mucho CC. O sea que te ralentiza mucho. Te estunea mucho y su puta madre. Pues te pilla bota de mercurio. Porque te da resistencia mágica. Y te dan tenacidad. Que es la resistencia que os dije antes contra el de todo tipo de CC. Esto depende de contra quien te frete. Ni más ni menos. Si te ha tocado un AP. Pues fíjate esta. Que a lo mejor te ralentaban. Si te ha tocado mucho AD. O contra un AD. Pues fíjate la blindada. Es evidentemente. Luego se suele pillar la Tiamat. Este objeto es muy importante. Vale. La Tiamat. Te da daño. Y luego. Los ataques se inflingen hasta un 60%. El daño de ataque. De daño físico a los enemigos cercanos. Tú das un básico a un enemigo. Y hace una especie de onda expansiva. Esa onda expansiva. Hace daño a todos los enemigos. Si tienes la hígida de fuego. Más este ítem. Puseas súper rápido las oleadas. Un 12% de ataque. Contra enemigos más alejados. Bueno. Eso da igual. Parece una tontería. Vale. Pero para pusear líneas. Es la hostia. Y para romper líneas. Casi que también. Encima te da daño de ataque. Vas full tanque. Pero bueno. Un poco de daño de ataque. Siempre viene bien. Digamos que es el mínimo de ataque que necesitas. Este junto con la Hidra titánica. Que es la evolución de este ítem. ¿Por qué os los he puesto así? Os podría haber quitado el ítem este de aquí. Porque es lo que sigue a Hidra titánica. Que es lo que se suele pillar. Os lo pongo aquí más que nada. Porque es cuando se pilla. Se suele pillar incluso. A veces después de la potas. O antes de la potas. Digamos. Uy. ¿Dónde se ha ido? Digamos que es un ítem muy bueno para eso. Incluso ya no solo pusear líneas. Sino para hacerte frente a tu enemigo. Porque tú le pillas con la E. Le das con los 3 básicos potenciados. Y esos 3 básicos potenciados. Están aún más potenciados. Gracias al ender de este ítem. Sí que es verdad que después de esto. No se suele mejorar al otro ítem. Ya se pilla. Otros objetos que te hagan más full tanque. Es el orden que se suele hacer. ¿Vale? En cuanto a ítems. Sí que es verdad que depende. Que también varía. Si hay mucho AP. Pues te pillas Rostral Piru virtual antes. Pero bueno. Vas ahí con maya espinas. Vida y armadura. Y te da la pasiva espinas. A recibir un ataque. Infliges 10 más. 10% de tu armadura adicional. Cuenta más armadura. Pues más daño haces. Deja daño mágico al atacante. Y aplica un 40% de heridas graves. Durante 3 segundos. Lo de heridas graves. Es la hostia. Porque de heridas graves. Lo que hace es que. Baja los efectos de curación. Y regeneración de vida. Del enemigo. Si el enemigo se cura. Los de top suelen curarse bastante. Ya no porque. Tenga la pasiva de mundo. Porque tenga la ulti de mundo. Sino porque a lo mejor. Yo que sé. Todo top suele tener runas de valor. Las runas de valor suelen ser. Cuando me ataca. Me regenero un poco más. Cuando me ataca. Yo que sé. Cosas de curarse. Revitalizar por ejemplo. O fuerzas renovadas. Como os dije. Las runas de antes. Pues digamos que. Gracias a este ítem. Esas curaciones. Se las jodes más. Y lo bueno es que. Inmovilizar campeones enemigos. También aplica. 60% de heridas graves. No un 40. Sino un 60. Inmovilizar. O sea. Que cuando le metes la E. Le das las hostias y tal. Y las heridas graves. Son en vez de un 40%. Un 60%. Y encima. Como obligas al enemigo a atacarte. Cuando te ataca. Se pincha. Por. Gracias a este ítem. Vale. A lo que acabamos de leer. Al recibir un ataque. Inflinge. X daño. Encima mágico. Digamos que él te ataca. Y es como que se pincha. Y se hace daño a sí mismo. También. Así que viene de puta madre. Y sobre todo. Con el tema del combo de la E. Porque como les obligas a atacarte. Quieras o no. Pues te terminan atacando. Y se hacen más daño aún. Y digamos que. Les provocas. Se pegan a ti. Y te empiezan a dar básicos. Se hacen daño por este ítem. Luego como está cerca tuya. Se hace más daño por la ejida de fuego. Y como les provoca. Y tú les estás dando básicos. Tiene los básicos potenciados. Más la Tiamat. Que le hace más daño aún. Así que es como un cúmulo de daño. Luego vamos con el presigio. Presigio de Randuin. Te da todo lo que viene a ser armadura y vida. Que es lo más importante con Sen. Y luego activa humildad. Esta. Tú activas el ítem. Vale. Y ralentizablemente a los enemigos circundantes. Es como. Tiras una anda expansiva. Y ralentizas a todos los enemigos. Reduce su daño de ataque un 10%. Y el daño crítico un 20%. Viene muy bien cuando el equipo enemigo tiene mucho AD. En medio de una teamfight. Tú tiras una R. Apareces en medio de una teamfight. Tiras a lo mejor la E. Pillas a varios. Y tiras esto. Pum. Y encima. Haces menos daño. Sinceramente. Viene muy bien en las teamfight. Y luego está el como una roca. Bonito nombre. Reduce el daño recibiado de ataques. Hasta un 0,5% de vida máxima. Cuanta más vida máxima. Más aguantas. Sinceramente. Esto viene muy bien con Sen. Porque Sen. Es el típico que se mete hasta la cocina. ¿Vale? Es el que se come todas las hostias. Cuanto más se aguante mejor. Y este item para aguantar es la hostia. Ni más ni menos. Luego ya se suele terminar. La teamfight que nos pillamos. Y por eso se pillan la Hidra Titánica. Que viene a ser lo mismo. ¿Vale? Lo bueno es que otorga daño adicional equivalente al 1% de tu vida. Por eso mismo este item se mejora casi al final. Porque ya tienes mucha vida máxima. Y entonces el coloso. La pasiva de coloso. Se nota mucho más. Tiene mucho más daño. Y luego ya Ender. Que son los de los ataques. Es como el Ender de este. Pero mejorado. ¿Vale? Porque ya es el item mejorado. Ni más ni menos. Y luego vamos con Rostre Espiritual. Que lo que hace este item. Es que está más orientada para. Contra los APs. Porque da Residencia Mágica. Pero lo bueno es que aumenta la eficacia de toda la curación. Y todos los escudos que recibes. O sea. Sé que el escudo de Tulti. Y el escudo de tu pasiva. Aumenta un 25%. Que la cosa es un huevo. Y encima de las regeneraciones de runas. O de los items que tengas. Pero sobre todo de las runas. Como Revitalizar. O Reefuerza Renovadas. Pues aumenta bastante más. Así que este item es primordial. Y ya si tienes un support. Que sea una Soraka o una Nami. Y cosas que curen. Pues coño. Yo que sé. En una team fight si te curan. Te curan mucho más. También se agradece. Pero bueno. Se suele pillar más que nada. Por eso vale. Esta es la build más utilizada en el meta actual. Que pasa. Que luego hay dos objetos. Secundarios. Este también. Protector, pétreo o gárgola. Vale. Esto es para hacerte. Mucho más tan que aún. Y sobre todo. Para a la hora de entrar en una team fight. Ser mucho más tan que aún. Porque tiene una activa. Que te otorga un escudo. Y joder. Quieras que no. Creces en tamaño. Más te hacen más grande. Vale. Aguantar más. Y luego fortificación. Recibir daño de un campeón. Otorga una acumulación de 3 de armadura. Y resistencia mágica. Vale. Y encima se va acumulando por cada campeón. Digamos que. Si en una team fight. Y 5 enemigos. Pues. 5 campeones enemigos. Tienes mazo de armadura. Y resistencia mágica. Porque es porcentual. Por eso se suele pillar. Casi de último ítem. Porque ya de por si. Tienen mucha armadura. Y mucha resistencia mágica. Si le añades el porcentual de esto. Como va en porcentaje. Pues. Termina ascendiendo. Muchísima armadura. Muchísima resistencia mágica. Gracias a este ítem. Por eso mismo. Este ítem se suele usar. Yo que sé. A lo mejor. Si ves que no hay ningún tanque en el equipo. Pues a lo mejor. Te puedes vender este. Y pillarte este. Porque necesitas ser mucho más tanque. Sinceramente. Yo prefiero rostro espiritual. Pero sí que es verdad. Que este ítem es uno a tener en cuenta. Y luego. Si el equipo enemigo. Pues son muy APs. Entonces. Pídate este. ¿Vale? Porque da vida. Resistencia mágica. Un huevo. Y deshacer. Inmovilizar un gampel. Hace que reciba un 10% más de daño. Durante 4 segundos. Este ítem está muy bien. Si en el equipo enemigo. Hay APs. Porque da resistencia mágica. Y si. Digamos que. No tenéis mucho daño. Si sois full tanques. O en tu equipo. Hay mucho tanque. Este ítem viene bien. Porque. Tú pillas a alguien con la E. Y entonces. Todo el daño que reciba esa persona. Es aumentado. Bueno. Más que todos tanques. Este ítem tampoco va del todo mal. Pues simple hecho. Que tú tiras la ult. Imagínate. Al ADC. Apareces con el ADC. Pillas a 3 con la E. Y el ADC le empieza a dar de hostias. Esos básicos. Terminan haciendo mucho más daño. Gracias a. La pasiva de este ítem. Y son 4 segundos. En 4 segundos. Joder. Un ADC puede hacer mucho daño. Pues eso. ¿Vale? Pero estos ítems. Estos 3. Se suelen pillar. Depende de si es circunstancia. Estos son los objetos primordiales. ¿Vale? En el orden que se. Correcto. Así que es verdad. Que te puedes pillar. Si hay un AP. Te pillas esto antes. Si hay otro AP. En vez de esta botella. Te pillas estas. Y etc. Pues esta es la build principal. Con Shen en top. Y ahora vamos con el Shen Support. ¿Vale? Con Shen Support. Se empieza con el ítem de Support. De Hombreras de Acero. ¿Vale? Ya sabéis. Te da daño. Vida. Perfecto. Y digamos que. Te sale una especie como de bolas alrededor. ¿Vale? Y al asesinar un minion. Esa bola ganas tú el oro. Lo gana el aliado. Y le cuerdas un poco. Perfecto. Cuando consigues 500 de oro. Gracias a este ítem. Pues este ítem evoluciona. Y ya tienes wards. Ni más ni menos. Luego pociones de vida. Y se empieza con guardián invisible. Para guardiar. Porque al principio. No tienes la mejora de este ítem. Tienes solo este ítem de mierda. Y entonces no puedes guardiar. Mucha gente me pregunta. Cuando. Como Shen en Super. Mucha gente me pregunta. ¿Cuándo me mejoro el guardián invisible? Al ente del oráculo. Con este ítem. Eliminas wards. ¿Vale? Tú te lo pones. Des guardi y lo vas eliminando. Es muy importante para limpieza. ¿No? Del mapa de wards. Así lejos de los guardián del enemigo. Se suele pillar. Siempre y cuando tengas la misión. De vigilancia. Del ítem este. Completada. Porque cuando la completas. Tienes tres wards. Que puedes poner. Cuando ya. Puedes poner tres wards. Pues se suele quitar. Se suele cambiar. Este ward amarillo. Por este rojo. ¿Vale? Ni más ni menos. Y luego. Lo de los pink. Siempre pongo estos. Este objeto. Como siempre os digo. Lo tienes que usar siempre. Y sí que es verdad. Que siendo su port. Es más. Más primordial. ¿No? Pero vamos. Aún así. Da igual que se asustó. Mid, jungla, ADC. Y su puta madre. ¿Vale? Pidate siempre un pin. Siempre que puedas. Luego en cuanto a objetos principales. Bota de jonealucidez. ¿Vale? Hechizos ya invocados. Los tienes antes. Antes tienes el flash. Antes el prender. Antes la estonación. Si hay que bajar una estonación. Cosa que viene muy bien. Y sobre todo. Para hacer el combo del flash. Que vimos en los combos. Problemas del caballero. Te vinculas a un aliado. Y entonces. Mientras tu aliado digno. Se encuentra cerca. Rediriges. Digamos. Que si alguien ataca a ese aliado. Parte de ese daño. Te lo comes tú. En vez de él. Perfecto para escudarle. Para ayudarle. Y que es lo. Ay coño. Y que es lo bueno. Que además. Si tiene. Menos del 50% de vida. Obtienes un 35% de velocidad de movimiento. Al desplazarte hacia él. O sea. Se que corres más hacia él. Cosa que coño. Se agradece muchísimo. Y más con un support. Como Shen. Que tienes que estar pegado al enemigo. Si quieres tirarle una buena W. Para que bloquee daño. Así que. Cuanto antes. Cuanto más corras hacia el enemigo. Pues mejor. Esto es para ayudar al aliado. Porque. Joder. Quieres que no bloquees mucho daño. Y como vas full tanque. Pues. Te la suda. Te comes tú el daño. En vez de él. Mejor. Medallan de los solar y de hierro. Este es el item que os comenté. Se suele pillar este. Cuando va a support. Te da todo. Todo tipo de armadura. Resistencia mágica. Vida y velocidad de habilidades. Perfecto. Encima 20. Está bien. Cuando activas este item. Das una escuda a todos los aliados cercanos. Cosa que se agradece mucho. Sobre 20 fights. Y luego tiene. Otorga a los campeones aliados cercanos. 5 armaduras de resistencia mágica. Así va y de face. Vale. Esa es la pasiva. Solo por estar cerca. Ya les das. Más aguante. Perfecto. Y luego la pasiva mitigada. Otorga a todos los demás objetos legendarios. 2 de armadura y resistencia mágica. Vale. Bueno. Mejora la consagración. Sinceramente. La puta. O sea. Este item. Siempre y cuando. Quieras aguantar más. Y encima. Quieras hacer que aguante más tus aliados. Esta. Junto con esta. Digamos que aguante. Le da mucho sustain a tu AC. Luego tenemos redención. Para empezar. Todas las curaciones y escudos aumentan. Cosa que es perfecta para la pasiva de Sen. La ulti de Sen. Y encima. El tema de las curaciones de las runas que lleves. ¿Qué es lo bueno de esto? Que cuando tú la activas. Sale un círculo muy grande. Tiene mucho alcance. Por cierto. En el minimapa. La puedes tirar. Si estás en mí. La puedes tirar al varón o al dragón. O si estás en bola. Pues te llega al dragón. Incluso un poco más. Y la puedes usar incluso estando muerto. Por cierto. Lo bueno es que. Tiene muchísimo rango. Y cae un rayo del cielo. En todo ese área. Y cura a todos los aliados que estén dentro. Y hace daño a todos los enemigos que estén dentro. ¿Vale? Ni más ni menos. Encima el daño. Ahí es daño verdadero. Así que por muy tanques que sean. Se nota el daño. Porque ya sabéis que el daño verdadero. Ignora parte de la armadura. Y la resistencia mágica del enemigo. Luego vamos con maya espinas. Que yo os la expliqué. Y presas que es randuin. Que también nos la expliqué. ¿Vale? Luego como gestos secundarios. Viene a ser casi lo mismo. Si hay mucho AP esta. Si hay mucho AD este. ¿Vale? Muchas veces. En vez de pillarte las botas de lucidez. Se suele pillar estas. Pero bueno. Yo siendo support. Prefiero estas. Porque además las buffaron. Buffaron estas. Y ahora se nota mucho más. Pero bueno. Aún así. Es que son velocidad de movimiento 45. Y velocidad de habilidad 20. Es que te da muchísima velocidad de habilidad. Después. Así tienes las habilidades antes. Pero bueno. Si hay mucho AD. Te pillas estas. Si hay mucho AP. Y te están pokeando. Te pillas estas. Si hay mucho ACC. Y te están ralentizando. Y stuneando. Aguantar un huevo más. Esto es más para hacer engage. Este ítem. Si que es también muy primordial. Si vas support. Yo muchas veces. En vez de redención. O en vez de. Maya espinas. Sobre todo. En vez de Maya espinas. Me suelo pillar protector. Pedro de Garola. Porque con esto. Aguantas mucho más. Que con esto. Esto es más para jugar. Defensivo. Pero también un poco agresivo. Para que cuando te ataquen. Hagan más daño. Y esas mierdas. Y para que cuando inmovilices. Le metas heridas graves. Y tal. Este ítem es primordial. Porque en el equipo enemigo. Siempre hay alguien que se cura. Entonces. Infligir heridas graves. Es muy importante. Por eso mismo. He puesto este como secundario. Pero yo muchas veces. Pues me lo pillo. En vez de incluso de redención. Pero bueno. Como te mejoran los escudos. De la pasiva y la ulti. Pues es importante también. Y luego ya estos dos. Os los expliqué. Así que. Pues poco más que decir. Esta es la ulti. Que se suele pillar con el Shen support. Yo os enseñé el Shen top. Y pues nada más. Hasta aquí la guía. Siento que haya quedado tan larga. Pero bueno. Es una guía. De dos tipos de Shen. ¿Vale? El top y el support. No es solo uno. Si no. La guía habría sido mucho más rápida. Espero que os haya rentado esta guía. Porque me la estabais pidiendo muchísimo. Pero un puto huevazo. Estabais muy pesados. Es más. No iba a traer a Shen. Y al final lo he traído. Porque estáis muy pesados con Shen. Y sí que es verdad. Que desde hace tiempo. Me lo venís pidiendo. La guía actualizada. Así que aquí la tenéis. Espero que os haya rentado de algo. Ya sois que agradezco de corazón. El tema de los likes. Los comentarios. Que compartís mis vídeos. Se agradece de corazón tíos. Y también deciros que en la descripción. Tenéis toda información de mi canal. Canal de Twitch. Redes sociales. Grupo de WhatsApp. Canal de Discord. Etcétera. Y pues nada más. Todo un placer. Y hasta el siguiente. Ah. Y no olvidéis. Activa la campanita. Para recibir notificaciones. De cuando subo las guías. Los gameplays. O hago directos. No me jodáis. Así que ahora sí. Chao.